Música Dime la verdad ¿Tú estás segura que quieres volver con él? Yo no sé Pero aquí se te olvidó Con quien tú estás hablando Tú lo vas viviendo, man 3, 2, 1 Yo soy tu maestro Yo soy tu señal desde el segundo en su vida Pero el primero es amarte Como imposible que te digas que tú amas Yo sé que soy el dueño de tu mamá Yo soy tu maestro Yo soy tu señal desde el segundo en su vida Como imposible que te digas que tú amas Como imposible que te digas que tú amas Más tu mamá te afilina En ti no encuentro el amor Me freí en papá Te lo que te rogeré a tu corazón Juntamente un día Si te pusieron a ver el sol Y ahora tú me dices Te hago algo con tu tipo amor Y si lo quieres Yo amo así Con ti vas a cansarte Trata de hacerme sufrir Para que un día te toque Pero no me trae mal de mi vida Mi amor se hace mal de hacer Lo que me dice tu hermano Tiene tu resucitaria Es un sentimiento de consejo Lo que yo quiero es jugar No puedo seguir viviendo Ya en fin a todo el mundo está 3, 2, 1 Yo soy tu padre Yo soy tu señal desde el segundo en su vida Pero dímelo en amarte Como imposible que te digas que tú amas Cuando yo sé que soy el dueño de tu mamá Yo soy tu maestro Es un consejante de tu nuevo Yo conozco hasta la más íntima parte Como imposible que te digas que tú amas Cuando yo sé que soy el dueño de tu mamá Yo recuerdo aquello preso como si hubiese sido ayer Lo que hice de tu labio que para mí está tan aquel Y poco a poco va tentándose a tus erotos Y lo tierno de tu piel Los en tus oídos que te hacían excitar Lo bien que nos sentíamos a la hora de amar Cada minuto, cada segundo lo soleamos disfrutar Pero ahora ya no estás Como yo pa' esto Supuso el día desde el segundo en tu vida Pero el primero en amarte Yo todo es posible que te digas que tú amas Cuando yo sé que soy el dueño de tu mamá Tumplias con y y movimiento van... ¡Ah! 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 ¡3, 2, 1! Gracias por ver el video.